Hola gente, sean bienvenidos de nuevo a un video más de WorldCraft y esto lo hago para hablar acerca de la textura De hecho ya había grabado un gameplay pero pues decidí no subirlo porque pues siento que no, quiero hablar acerca de la textura Y dar mi opinión acerca de ella Y bueno, se supone que es la textura, textura moderna, vamos a ver que hay opciones, creo que desde aquí puedo cambiarla De hecho aquí está, está clásica que es la que conocemos, no se puede cambiar de hecho, parece que no, no, no se puede No, no se puede cambiar desde aquí, es imposible, pero bueno, está establecida la textura moderna y pueden ver que dice current Current significa que está en este momento instalada, está la de technology que no me gustó tanto De hecho no me gustó los bloques que le di, la textura que le di a los bloques no me gustó nada Pero aquí la moderna se supone que pues es moderna, pero este, veamos, esto que está aquí enfrente es un horno Más bien parece un televisor, no un horno, parece un televisor Y entre televisor y un horno este, de microondas Pero más un televisor, como pueden ver En la parte de acá está el cofre, estos cofres Están esa textura como esa clase de cofres que usan los músicos Algo así, parecido Y de hecho se parece a una textura de cofre que tiene Minecraft Xbox Una de las texturas de Minecraft Xbox, creo que es la textura La de City Texture Pack parece, o la de Natural Texture Pack Algunas de esas dos, no recuerdo bien No me meto mucho en las texturas y todo eso Pero pues, no me familiarizo rápido con las texturas, no me acuerdo muy bien Entre tantas que tengo En la parte de acá atrás, al fondo de la esquina, se encuentra una mesa de crafteo Tiene una textura como de cofres, o de, sí, de cofresillos O cajoncitos Y este, como que para mesa de crafteo, como que no A menos que sea una especie de mesa de crafteo con cajones para herramientas Pero quedaría mucho mejor esa textura para un cofre De hecho con secciones, tres secciones de cajones Aunque pues aquí ya le pusieron esta textura al cofre Igual está muy bien, muy bonito Y de hecho se ve una buena calidad, excelente para esta textura Pues este es prácticamente copiado O no sé si sea exactamente copiado De la textura de Xbox O de otras texturas de Minecraft Esto que se encuentra acá son escaleras Son escaleras parecidas a tablas clavadas a la pared Hay escaleras que se hacen así Se clavan tablas a la pared y así quedan Y tiene esa textura y ese aspecto De tablas clavadas a la pared Pero bueno, no tiene una textura tridimensional Como pueden ver, es tan planísimo No es tridimensional, no se puede ver que esté como que engrosado Es simplemente muy delgado Es una imagen de hecho, nada más aplastada ahí en la pared Pero no, no está tan genial Me parece que los bloques tienen A ver, 3D Sí, bueno, obviamente los cuadros tienen 3D Pero vamos a ver esto Esto tiene 3D Bueno, de ahí a la mano se puede ver que tiene 3D, obviamente Pero como que tiene un fallo al cambiar y al girar Esto tiene 3D Hay otros objetos como las antorchas que tienen una textura muy fea Como podrán ver Vamos a observarla acá de hecho Aquí mismo Si lo vemos en nuestra mano se ve como que más o menos muy bien Se lo vemos desde lejos Pero si nos acercamos la textura es horrible Como pueden ver Es como que un papel entredoblado o algo así De lado a lado y aplastado en forma de X o de cruz Y la textura de aquí del trigo no cambia bastante De hecho, no cambia mucho la textura del trigo en todas las texturas Simplemente es trigo y tiene ese aspecto como de una planta o de hierbas y cosas así Pero pues no cambia Vean ese bug de oscuridad y iluminación A ver, se supone que puse esto acá para eso Muy bien Ok, por acá pues la textura del fueguito que sale lo hace ver bien Pero está raro que tenga esa textura tan mala con la calidad que se le puede poner a los juegos ahorita Tal vez porque no No sé qué onda con los desarrolladores pero pues está, está Está como que le hace falta muchas cosas para que mejoren Pero todo Pero sí, algunas cositas están chidas como los Este cofre y otras cosas Pero es un televisor esto Vamos a salir, creo que me está disparando De hecho pueden ver a través de las paredes de los mobs Hay un hombre calabaza que me está disparando Por eso se escucha ahí afuera Y debe estar por ahí, que me está viendo De hecho son dos La textura de esta flor Se parece bastante a la de Minecraft Pero un poquito distinta, un poquito más colorida De hecho es original pero pues se parece Se parece en algo Y pues está genial Las flores, flores amarillas que tienen la textura clásica es horrible Es una cosita extraña No sé qué es exactamente No sé si es esta misma Nada más le cambiaron el color Estas son rosas Las otras son como Como quién sabe, no sé La verdad pero pues este Son unas cositas amarillas pequeñas Que no tienen ni forma de flores Parece además unas lamparitas Pero De hecho no veo ni una sola Quiere decir que le cambiaron la textura a color rojo de rosas Pero no No se ve la vaca que está allá Creo que no le cambiaron la textura a los animales Ni a las herramientas Como pueden ver la espada Y este pico No cambia la textura Algunas cuantas cosas nada más le cambiaron la textura Pero nada más eso Las vacas y otros mobs Siguen teniendo la misma textura Los desarrolladores No se concentran mucho en En todos los detalles Y de hecho le falta bastante Vamos a ver El hombre calabaza sigue teniendo la misma textura Y no cambia en nada Para nada O sea no se les ocurre una textura Nueva para el hombre calabaza Pues este Creo que es correcta Y muy bien esta textura que tienen Vean me da la coordenada donde morí Por si me perdí Podría comprar un compás Comprar un compás Resurrect Dice Respaunear Puedo resucitar ahí mismo de hecho O respawnear Hay dos diferencias Entre resucitar y respawnear Dos diferencias Obviamente hay dos diferencias Pero bueno Es todo No quiero hablar más de esto La textura Tiene cosas chidas Pero no tiene Textura nueva En todos los bloques Y todas las cosas Por lo que Le damos un 5 A esta textura Y a esta actualización Así que bueno El juego es muy bueno Muy divertido Y para los que Prefieran jugarlo En vez de jugar Minecraft Pues este Les divertirá bastante Y se la pasará muy bien Durante un buen rato Si es que no tienen Minecraft Claro Pero si tienen Minecraft Obviamente no lo van a jugar Que es mucho mejor Minecraft En supervivencia Y todo eso Y en servers Multiplayer Y todo eso Que pues les gusta A todos los que juegan Minecraft Poké Edition Pero bien Es todo Y nos vemos Adiós Chao Bye